La 29 calle Poniente fue el inicio de la marcha donde supuestos estudiantes conmemoraron el día del trabajo, pero también hubo escenas como esta. En cambio en este momento se estamos haciendo sentir nuestra fuerza. Muchos de los pequeños comercios, no, si tú te fijas, no son grandes comercios, no son pequeños comercios, quiero decir, nos centramos más que todo en negocios que sabemos que son grandes. Incluso también se dañó un vehículo propiedad de un medio de comunicación. El panorama después de la marcha era el siguiente. En esa misma calle, los negocios no tenían los grafitis a simple vista, porque la alcaldía capitalina puso a disposición cuadrillas de limpieza. Sin embargo, algunos dueños de los establecimientos se quejan de la falta de atención de la Policía Nacional Civil ante esos hechos. No debería ser así, deberían ser marchas pacíficas, no agrediendo a los locales de las demás personas. Los señores agentes estaban enfrente y no dicen nada, y allí están manchando la propiedad privada, porque se supone que son para cuidar el bienestar de las personas. No hacen nada, allí es un deber de hacer, porque eso para mí es un acto de vandalismo. Parte de la población tiene una opinión similar ante el actuar de las personas que se manifiestan y piden que se respeten las leyes. Se ve una ciudad manchada con letras que no deben de estar pintadas, pues se ve fea la ciudad. Creo yo alguna ley o la ordenanza municipal es prohibir esa pinta o pega de cualquier pintura. Un escenario similar se observa en la Alameda Roosevelt, donde fue la mayor concentración de personas, al igual que en otros puntos de San Salvador, donde algunos manifestantes optaron por manchar la propiedad privada. Con imágenes de Gonzalo Tejada y Jarson López, informó Inmar Batres.